Hacen un junte para la historia Wessing y Yandel El Rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Esa pa' mi que me mira Donde me pega A mi como me penea A mi como regulea Por mi si tu estas pa' mi yo pa' ti Y te invito a salir Porque te quiero decir Lo que me envuelve de ti Tu recuerdo de lo Como te caiga el pelo Esa fragancia que te vuelo Nena Un muertito en suelo Te invito a un duelo Si tu papas en suelo Nadie es mejor que tu Yo se lo dije Y acá arriba muchos de ustedes no se ven Oye bebe El Nuevo de Historia El Rey Los Masqueros Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro A mi como que corte Me vuelve loco soporte Te aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña debajo del tono Ahora el amor con ella es un sueño Perfecto diseño Pégale el pósforo al leño Enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Sinceramente Nadie es mejor que tu Yo se lo dije A poca luz Nadie como tu A poca luz A poca luz Tu sabes Perreo a poca luz Tu sabes Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Sin miedo Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro La que Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelve loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelves loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Con mucho milés para todas ustedes hemos sido honestos y la mente maestra Víctor Hernández, Wisin, Yandel el dúo de la historia El rey Don Omar, dedicado para todas ustedes señoritas latinas En un junto para la historia Que han seguido este género Que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo Wisin, Yandel, Don Omar Llegaron los pilares Doble a uno de sobrevivientes con Yandel El rey Don Omar Otra cosa El junte que el pueblo pidió Sencillo Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes Las matemáticas se convierten en simples El rey Don Omar ¡Gracias! ¡Gracias!